¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariano, si querés lo aclaramos después, dejémoslo el tema de... Bueno, está bien, lo aclaramos después. Lo aclaramos después al final del programa, dale. Mientras tanto presentemos a nuestros amigos que están esperando desde hace un ratito ahí. Dale, vamos Mariano. Así es, así es. En el Día de los Enamorados tenemos a la pareja más enamorada. A la pareja que, bueno, que se los conoció así. ¿Cómo están? Bien, bien. Es un día. Marcela y Tito, buen día, chicos. ¿Cómo va? Hola, Carlos. Hola a todos ahí. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, a ver, la pregunta que haría en este momento Vero Varano sería ¿Cómo van a festejar el Día de los Enamorados? Ah, mirá, me la saco de la boca. No, en realidad todavía no lo hablamos, pero calculo que una linda cena y por ahí abrimos una botellita de champagne que tenemos hace tiempo en la heladera, buscando una ocasión especial para tomarla, así que eso puede ser, ¿no? Ah, sí, pero ¿cómo? Pero anoche, pará, anoche ya me mataste. Ah, sí, cierto. Anoche vino con este rosario, que yo amo los rosarios y me trajo esto. Ah, bueno. Y bueno, también comimos una rica cena anoche. A verlo, Marti. Está muy bien. ¿Anoche después de las 12 o antes, después de la función? Después de la función, así cuando llego a casa, sí. Ah, bueno, ya era San Palenco. Bueno, Tito, Tito, está todo bárbaro, pero me da la sensación como que Marcela está reclamando un poco más de formalidad en toda esta historia, ¿no? Yo no quiero cargosear todo el tema. No, ¿qué dice? ¿Eh? No, yo lo que te digo, en realidad, la pregunta es, este año, ¿habemos casamiento o no habemos casamiento? No sé, vamos a ver. Este, vemos si sale humo blanco. Pero me parece que va a haber fogata, ¿no? Y vamos a ver. Nosotros, como siempre decimos, estamos bien así. Bueno, lo que pasa es que nos tenemos que sentar, lleva su tiempo organizar un casamiento. Pero, ¿qué es lo que más te preocupa de toda esta historia? Que el organizar el casamiento, porque si es por eso... Me es tedioso, me es tedioso organizar todo eso. No, pero tengo que hay gente que hace los casamientos, que se encargan de eso, de organizarlo. No, no, vos lo que tenés que hacer es exponer nada más que el cuerpo y decir que sí, nada más. Yo lo he visto, pero con amigos y demás, igual, tenés que estar, que te citan un día a tal hora, porque tenés que probar los postres. La degustación, sí, sí. Al otro día, esto. Pero, pero, pará, ¿no te resulta divertido eso? Igual, la parte de probar los postres es la que más te diría, vos. ¡Epa! ¡Epa! Che, pero estás flaco, tito, lo veo que es flaco. El que es fanático de lo dulce es lo que más le puede llegar a cerrar del casamiento. Entonces, bueno, va a probar toda la parte de la mesa de dulce, que es más o menos tipo tres, cuatro de la mañana, más la torta y todo eso. Claro. Ya, digo. Todo el lado. Todo el lado. Todo el lado, bueno. Según los chinos, el día del nacimiento de los chicos es el día que se gestan. Claro. Podría ser un buen día hoy, el día de San Valentín, ¿no? ¡Epa! Claro, Dios quiera. En eso sí estamos completamente de acuerdo y esperando el momento y dispuestos, digamos, a ir más allá si la cosa no viene naturalmente. Pero lo del casamiento, la verdad que no es un reclamo mío, no lo tenemos así como prioridad. Tito, ¿hasta cuándo siguen con la comedia, con Peter y Paula? Con viaje de locura, estamos hasta el 3 de marzo en el Teatro Holiday, de martes a domingo, dos funciones, 10, 22 horas y cero horas. O sea, que tenés todavía un tiempo largo allá en Villa Carlos Paz para pegar la vuelta. Sí, 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 tenemos un tiempito más. Bueno, ¿le van a ser tíos, chicos? Mi hermana no me dijo nada, que está embarazada. ¡Epa! Y yo soy hija única, así que por ahora... Mariano, ¿vos qué sabés? ¿Por qué preguntaste? Están esquivando el tema. No, yo no sé nada, por eso les pregunto, me gustaría saber, pero no, hasta ahora no, no, no. Ellos que trabajan con ellos, capaz saben, pero bueno, no nos quieren decir. Ah, ok. Tito, la última. La última y no nos mandamos más. ¿Hay posibilidades de que vuelvan ustedes dos como pareja al Bailando este año? Ajá. Mirá, por ahora no hablamos con nadie, este, no sé, si en el momento que nos ofrezcan lo charlaremos entre nosotros, si es que nos ofrecen también. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero me parece que sería una buena dupla, ¿no? Sí, chicos, soy lío, solo una cosita, la misma coach, bien, la misma coach que me está entrenando a mí, Nadia, que es excelente en la sala de ensayo, bailó y lo entrenó a Mariano y a Tito. Fíjate, y es la misma chica que me entró a mí, que es pobrecita, pobrecita, me habló muy bien de ustedes dos. Bueno. Lo que le toca, pobrecita Nadia. Una genia, Nadia. Bueno, chicos, gracias por... Nadia sí de mártir se recibió ya. Conmigo también. Marcela, Tito, muchísimas gracias chicos por la buena onda de siempre y ojalá, de verdad, ojalá que esta noche por ahí se pongan de acuerdo, digamos, nos llegó, vamos a explicar una fecha y nos casamos, dale. Bueno, ahí está Monti. Bueno, dale, dale, vengo. Nosotros salimos de padrinos. Ahí está, mirá que bien, te lo hicimos. Gracias chicos, gracias Mariano. Hasta luego. Chau chicos, nos vemos mañana. Chau, soy grande.